Lo que están viendo es uno de los descensos más arriesgados y espectaculares del último tiempo en el ciclismo y ocurrió durante la pasada Milano-Sanremo que aunque sea una de las carreras que más aburridas se puede tornar otorgó uno de los finales más entretenidos de la pasada temporada. Ustedes pueden apreciar aquí el perfil, casi 300 kilómetros, muy igual a lo que tendremos este sábado con la nueva edición del primer monumento de la temporada que lo podrán ver a través de GCMplast que a propósito, a través del link que les dejamos en la descripción, ofrece un 15% de descuento en la suscripción anual para territorios seleccionados. Como siempre les repito, es la mejor inversión que ustedes pueden realizar para ver carreras como la que tendremos justamente este día sábado. Entonces, la edición de 2022 presentaba un cartel muy bueno con Bud Banar, Tadej Pogachar, que eran los que más relucían como candidatos. Como siempre, se tiene una fuga sin nombres importantes que toma una gran ventaja y rueda al frente durante la mayor parte del día. Y el pelotón se dedica a controlar para llegar a esa sección final que es la que importa, que es el encadenado de los ascensos a Chipresa y el Pollo, que están precedidos por otras cuatro cotas categorizadas que incluyen los famosos Capos. Así es como se le denomina a los ascensos previos. Entonces, acá tenemos el grupo que va a estar enfilado para la Chipresa. Van Aar, Mohorich y Pogachar, aunque va a haber uno de esos que no tendrá la mejor colocación, aunque su equipo sea el que esté tirando. Y está ahí Pogachar, porque aunque coloca a un Gregaro al frente para tratar de hacer la carrera rápida en Chipresa, pues véanlo ahí a él donde está. Casi que un poco en esa zona de influencia en el pelotón, contrario, por ejemplo, a un Van Der Poel que sin tener compañeros ahí, pues tiene una mejor colocación. Por lo tanto, Pogachar debe realizar un desgaste inicial, no más en función de recuperar posiciones y estar a la cabeza del pelotón, ya que aquí el posicionamiento es fundamental debido a la alta velocidad que se maneja en los puertos y que hace que un corredor que marche por detrás tenga altas chances de quedarse cortado y no regresar. Así que, en esencia, ese es el plan del UAE. Endurecer lo máximo posible en una subida que igual es fácil, porque son apenas algo más de 5 kilómetros al 4% y complica, por supuesto, esa tarea de tener a un pelotón muy reducido. Y ahí es donde está justamente el primer detalle que hace diferente a esta edición. Y es que normalmente en Chipresa la carrera no suele hacerse tan dura, ni mucho menos nos acostumbramos a ver después del ascenso un grupo con tan pocos corredores como sí ocurrió en esta edición. Y eso pues obedece lógicamente a la presencia de Pogachar que tácticamente la carrera le convenía mucho más con la menor cantidad de hombres posibles. Es que ustedes incluso ahí lo pueden ver tranqui mirando para atrás un poco con la sorpresa de ver la poca gente que hay ahí y los muchos corredores que están cortados y que, ojo, no van a regresar. Así que desde ese punto es fundamental identificar a quienes se sostienen en ese pelotón. Está, por ejemplo, Arno Demar, ganador en 2016, Matei Mohorich, que en ese momento nadie lo tenía en el llavero, Michael Matthews, Mathieu Van Der Poel, Mats Pedersen, Mikhail Kwiatkowski, vencedor en 2017 en ese sprint apretado con Sagan y Alaphilippe. Todos ellos tienen chances iguales de llevarse la victoria. ¿Y esto por qué? Porque es una carrera que es complicada de ganar no por el factor fuerza, sino por el elemento estratégico, ya que es probablemente la competencia en el ciclismo que presente el acertijo más complicado de descifrar, de resolver. Y ya, en unos segundos, nos vamos a dar cuenta por qué. Vamos a llegar entonces al poncho, son 4 kilómetros al 4%, prácticamente. La fuga todavía resiste con 7 segundos, ya los van a capturar. Y ahí podemos contar, primero ver el grupo reducido y ver cómo están organizadas las fichas. Laporte del Jumbo Isma liderando para Banar, Pobach a la rueda de Ulissi, Trakny se está sosteniendo para proteger a Mohorish y Rolish ingresa bastante atrás. Claro que Rolish acá no está jugando propiamente por la victoria, sino también como un gregario más para Vought Banar. Entonces, Jumbo quiere tener las cosas en principio en control, aunque saben que va a ser complicado porque Pobach a sí o sí tiene que atacar en la subida y ya es por eso que Yeguli se sobrepasa al bloque amarillo y prepara el terreno para la ofensiva de Poggy, que igual es bastante complicado que fructifique por la poca dureza que existe en el puerto y la frescura que pueden tener varios de sus rivales. Así que ahí yace a 8.2 kilómetros el primer arrancón y Banar sabe que esa es la rueda que tiene que seguir y se pega de inmediato, sin dudarlo. Lógicamente Pogach lo está dando todo, es un corredor con una potencia absoluta bastante buena y eso le permite generar daño, pero de momento pues no lo está produciendo. Van Der Poel que también está respondiendo muy solidamente, sorpresa para ese momento ya que él venía a recuperarse del dolor de espalda y esa era de hecho su primera competición oficial en el año. Luego acá hay un parón, Pogach se queda a rueda de Banar que lo está taponando un poco entre las vallas, pero apenas le libera espacio va a realizar el siguiente arrancón porque ese es el juego que hay que seguir, ataque tras ataque y ver si alguno ya sea por fuerza difícilmente o más bien por marcaje, de pronto tenga el margen y pueda marcharse con algunos metros de distancia. Quien esta vez responde a su rueda muy bien, una carrera que la suele hacer bien Alex Aramburu, quien sabe si a lo mejor este año pueda tener alguna opción, ya ha hecho top 10 aquí, pero en sí la tendencia es que estos ataques sirven para endurecer, desgastar, reducir, ya que aquí sólo quedan 15 corredores más no para marcharse en solitario y eso complica la carrera tácticamente ya que con 15 ahí las opciones de desenlace son múltiples y eso hace que la carrera sea todavía más difícil de leer, de interpretar y eso es lo que vamos a ver más adelante, porque aquí tenemos tres hombres que han estado desaparecidos en la subida, Roglic, Craig Andersen y Mohorish. Primero se pone en acción el esloveno con un ataque que sirve el mismo propósito, realmente no es que marque la diferencia, además de que él es un hombre referenciado y no le van a dar margen a alguno para marcharse. Después está el último intento de Pogacar, que sigue básicamente la misma dinámica con un van a la rueda, pero ya sin generar un daño profundo en ese pelotón y el siguiente movimiento va a ser un poco más interesante porque es de alguien que es un outsider, como el caso de Craig Andersen y aunque Pogacar no lee el margen y conteste de inmediato a su rueda, ya está haciendo el ataque en el final de la subida, donde las piernas pesan mucho más por todo el kilometraje acumulado y donde por la buena habilidad técnica que lo caracteriza al danés, pues ahí ya puede generar un poco más de temor y es que de hecho vean, solo van a quedar en cabeza estos cuatro corredores, Craig Andersen, Pogacar, Van Der Poel y Van Aar y cortados ahí con unos cuantos metros de distancia están el resto de componentes de ese grupo cabecero. Y aquí termina el ascenso y a continuación va a venir el momento clave. Miren quién está liderando, Matei Mohorish, es el primero que entra la curva y es el que tiene una misión inicial que es cerrar ese hueco que abrió ese cuarteto, algo que lo va a hacer con facilidad ya que es el mejor del mundo en las bajadas. Así que con eso en mente ya se sabe que a partir de aquí la carrera la va a hacer él y por lo tanto esa es la rueda a seguir. El tema es que ya con la fatiga y el cansancio que a estas alturas es complicado captar esa idea en cuestión de segundos, pero para ganar pues se tiene que entender eso casi que de inmediato y por eso es que Van Aar y Van Der Poel pues no toman la rueda de Mohorish apenas ya ven que él se coloca al frente porque él se va a colocar al frente y no va a parar y ese es el error que los condena a no ganar esta Milan Sanremo. Ahí por inercia queda Pogacar pero vean que Pogacar tiene que frenar un poco en la curva y se abre una distancia que aunque parezca poca ahí es jaque mate. ¿Por qué? Porque se trata del mejor bajador del mundo que además tiene una innovación que es el uso de la tija telescópica que es una tecnología importada del MTB y que básicamente permite manualmente mientras está andando en bicicleta manejar la altura del sillín, modificarla y eso que ventajas da pues básicamente hace que se pueda administrar por propia cuenta el centro de gravedad y así adoptar posiciones más aerodinámicas sin romper la reglamentación de la UCI que prohibió ese tipo de posiciones en el descenso. ¿Se acuerdan? La famosa de Froome que se sentaba encima del marco pues bueno eso ya no está permitido y esa fue un poco la respuesta de Mohorich a esa reglamentación que se impuso y así pues obviamente poder ir mucho más rápido las bajadas sumado por demás a los riesgos que estaba asumiendo porque estaba viendo yo no diría que al límite un poquito más que al límite podría llamarlo yo porque toma las curvas con mucha agresividad la posición que está manejando también es bastante agresiva y vean creo que sacan esta toma que el tipo va a estar a punto como dos o tres veces de irse al suelo porque la bicicleta le tambalea porque coge una curva lléndose un poco de largo ahí ustedes ya creo que lo van a ver vean ahí uno luego aquí dos casi al suelo y encima acá se pasa un poco de la curva nada de chocar con la acera y perfectamente irse al suelo y con eso sus posibilidades de ganar la carrera pero son los riesgos que tienen que asumirse propiamente para ganar un monumento de estos y ahí Mohorich lo hizo perfecto ya que entonces sale de la bajada si ustedes contabilizan manualmente él lo hace exactamente con seis segundos de diferencia sobre este grupo es una diferencia que todavía puede ser salvable pero que ya no da el margen alguno como para tener un pequeño parón porque este adelante no va a parar y atrás los relevos tienen que ser al 100% si se quiere tener alguna opción después de rebasarlo al sprint cosa que al fin de cuentas no va a suceder porque vean que una vez ingresan a la pancarta de último kilómetro ahí medianamente se miran y pues eso ya es uno o dos segundos de más que va adquiriendo Mohorich y con eso la garantía de que va a imponerse en la carrera la llegada suele ser bastante veloz pero ahí a estas alturas ya no hay chance de atraparlo Anthony Turgi del Total Energy intentó un ataque ahí ya lejano para ver si lo podía atrapar por propia cuenta la verdad que fue muy bueno es un hombre que tiene una muy buena proyección para las clásicas pero no fue suficiente y así entonces se consiguió un triunfo magnífico por parte de Mohorich el mejor de su carrera sin duda alguna dato curioso Mohorich va a utilizar otra vez la tija telescópica para defender su título este sábado si le vaya a salir o no es complicado de predecir es lo que les digo aquí cualquier pronóstico puede ser igual de bueno o igual de malo por más que estén Pogacar, Van Der Poel, Van Aar incluso De Lee es muy complicado elegir un ganador es una opinión tibia lo sé pero yo que le hago es la esencia de la milanza en remo